Cartoon Cat Cartoon Cat, también conocido como el gato de caricatura, es un criptido hostil y una leyenda urbana creada por el artista de terror canadiense conocido como Trevor Henderson. Es una criatura felina gigante que se asemeja a un gato de dibujos animados de la década de 1930, de ahí su nombre. En este vídeo trataré de explicar las veces en las que se han reportado los casos de él, sus características físicas y también sus habilidades y sus debilidades, y con un par de curiosidades. Y ahora ya, empecemos. La imagen predecesora de Cartoon Cat fue publicada en línea por Trevor Henderson el 4 de agosto de 2018. En la fotografía, una criatura grande que se asemeja a una caricatura de dibujos animados de manguera de goma en blanco y negro, se siente en un edificio abandonado mirando lascivamente a la cámara desde el marco de una puerta. La criatura es similar a Cartoon Cat, negro azabache, ojos enormes, dientes torcidos y extremadamente finas que terminan en manos enguantadas con guantes blancos. Pero su cabeza tiene una forma más parecida a la de un perro o ratón. La imagen estaba subtitulada Son como tu caricatura favorita, lo que sugiere que este es solo uno de los monstruos similares a Cartoon Cat o tal vez una forma alternativa. Más tarde, el 10 de agosto, se publicó una segunda fotografía con la leyenda, lo que encontraron en el centro comercial de Tierra. La fotografía era de un centro comercial abandonado con una vista de cuerpo entero de Cartoon Cat caminando hacia la cámara con una sonrisa maliciosa y con los ojos muy abiertos. Esta es la primera imagen de Cartoon Cat en su forma más reconocible, con una cabeza redonda y orejas puntiagudas, aunque no tiene cola visible ni pies de ningún tipo, con las piernas terminadas en puntos romos. Cinco días después, el 15 de agosto, se publicó una tercera foto del gato de dibujos animados. Con la leyenda, todos los clásicos están regresando, con Cartoon Cat parado en medio de una encrucijada por la noche. La foto parece haber sido tomada desde el interior de un automóvil, siendo los faros la única fuente de luz que brilla sobre Cartoon Cat, aunque solo ilumina sus brazos y piernas debido a la altura del críptido. Esta es la única foto hasta ahora en la que Cartoon Cat tiene pies visibles. Consisten en ovoides simples sin dedos y un cuello largo en forma de manguera que se extiende hasta el suelo, con la cabeza deslizándose hacia el costado del automóvil. Parece tener las pupilas extremadamente dilatadas o posiblemente cuencas oculares, huecas. El 22 de agosto se publicó una cuarta imagen con el título, Para ti, Anon. Esta fue otra vista de cuerpo completo de Cartoon Cat de pie frente a un edificio, todo el cuerpo inclinado y balanceándose con la boca bien abierta, una vez más de falta en los pies. El 26 de septiembre se publicó una imagen muy desconcertante de la criatura, que mostrando a Cartoon Cat de pie en lo que parece ser la casa de alguien. Aquí es mucho más pequeño que sus fotos anteriores, aunque todavía más alto que una persona, con dientes mucho más grandes y labios y encías grandes y de aspecto enfermo. El 10 de octubre se publicó la hoja informativa del Cartoon Cat, que muestra un primer plano del gato de dibujos animados extendiéndose hacia el espectador, con una enorme sonrisa llena de dientes amarillos chorreando sangre, lo que sugiere que se ha comido a alguien o está apretando la mandíbula con tanta fuerza que sus encías están sangrando. Debajo de su foto de perfil hay algo de texto, aunque la mayor parte está cubierta con barras negras etiquetadas como censurado. Algunos de los textos menos ocultos dicen, a menudo se encuentran en redactado, abandonado, redactado, increíblemente cruel y se cree que está redactado. Esto sugiere que Cartoon Cat está basado en, o posiblemente original, de una vieja caricatura de en 1939. Se puede encontrar más información en las respuestas de Trevor a las preguntas de la gente en su Tumblr. En estos, Trevor afirma que Cartoon Cat es el monstruo más peligroso de su colección, probablemente excluyendo a los gigantes. También afirma que Cartoon Cat es tan peligroso que otros monstruos evitan el centro comercial de tierra en el que a veces reside, si saben lo que es bueno para ellos. Cuando se le preguntó por qué es tan peligroso, Trevor simplemente respondió, limitaciones sin control. Sin embargo, otras de las creaciones de Trevor, el hombre de la cara al revés, se demostró que era mucho peor que Cartoon Cat, ya que el hombre de la cara al revés ha provocado indirectamente asesinatos en masa junto con la comisión de crímenes mucho más atroces que Cartoon Cat. Mientras que Cartoon Cat solo ataca y o secuestra a las personas cuando están alrededor de su guarida y su historia de fondo de ser una caricatura abandonada de 1939 cierta, ataca a las personas por venganza. El hombre con la cara al revés ataca a las personas por sí mismo. Placer enfermizo alimentándose de las emociones negativas de aquellos que tuvieron tragedias desafortunadas, grandes o pequeñas, haciéndolo más malvado en términos de sus acciones. Tampoco se ha demostrado que Cartoon Cat haya matado personas, aunque puede haber causado algún daño pero eso es completamente discutible, ya que los mitos carecen de una historia potencial, mientras que el hombre de la cara al revés ha cometido indirectamente un asesinato en masa. Las últimas imágenes de Cartoon Cat han revelado mucha más información sobre el monstruo. Se publicó una foto que muestra lo que parece ser un Cartoon Cat de aspecto enojado, pero iluminar la imagen reveló un cuerpo grueso inusual, casi en bloque, con solo la cara y el brazo de Cartoon Cat reconocibles. Su última imagen muestra su apariencia habitual, espera el hecho de que tiene cinco ojos, mientras que otra ilustración de él muestra su rostro con solo dos ojos de aspecto muy realista. Estas imágenes e inconsistencias en la apariencia de Cartoon Cat y su tamaño como que sus pies cambian repetidamente de puntos a esos que se asemejan a zapatos y su tamaño, que va desde elevarse sobre una señal de alto hasta ser solo un poco más alto que una persona, aparentemente implican que como una verdadera caricatura de goma de hace 30 años. Cartoon Cat puede cambiar su forma, tamaño y voluntad, estirando, agregando, cambiando y aumentando el tamaño de las partes de su cuerpo a su antojo, lo que podría explicar por qué es tan temido incluso entre otros monstruos. No obedece las leyes tradicionales de la vida, es maleable, actuando como una caricatura que cambia de forma, excepto que es mucho más malvado y siniestro, posiblemente lastimando y tomando a otros seres para divertirse, sino entonces impulsado por la ira o algunos posibles instintos de hambre. Si su historia de fondo es cierta, entonces es posible que Cartoon Cat ataque a los animales y a cualquier ser vivo por venganza, y si no es así posiblemente esté defendiendo su propia guarida cuando haya gente en ella o alrededor. Independientemente la personalidad o los crímenes de Cartoon Cat no se han aclarado y es posible que no sea tan malo como el hombre de la cara al revés, a pesar de que Cartoon Cat es muy peligroso. Trevor ha revelado que Cartoon Cat y cualquier otro monstruo de dibujos animados puede adoptar la forma exagerada de casi cualquier animal, pero dado que los perros, ratones y gatos son generalmente los animales que me vienen a la mente, cuando les viene a la mente las criaturas, esas son las más formas en las que más probablemente se enganche y se forme. Si la mayoría de la población se centra en un personaje específico para una caricatura, Cartoon Cat posiblemente puede tomar su forma. Basándonos en esto podemos suponer que la forma actual de Cartoon Cat se tomó después de un personaje de un antiguo programa en 1939 que luego fue abandonado. En resumen, Cartoon Cat es probablemente una especie de entidad cósmica que tomó la forma de una caricatura de 1939 para posiblemente atormentar a la humanidad, sin embargo esta teoría aún no está confirmada. Cartoon Cat tiene muchas habilidades que respaldan su reputación entre todos los demás monstruos como una criatura muy peligrosa. Se da entender que tiene habilidades para cambiar de forma como las típicas caricaturas de una manguera de goma de los años 30, capaz de cambiar su tamaño y la longitud, presencia y ausencia de sus extremidades, ya que es maleable como afirma Trevor. Nuevamente esto lo vuelve muy peligroso incluso para otras caricaturas y criaturas, ya que es capaz de desafiar las leyes de la física como lo haría una caricatura, haciéndolo más fuerte que la mayoría de los monstruos. Cartoon Cat no tiene debilidades existentes que ahora se conozcan, porque él es un ser de otra dimensión y probablemente sea la criatura más poderosa de Trevor Henderson además de los titanes, así que hasta ahora no se encuentra una debilidad conocida para este ser. Una de las curiosidades de Cartoon Cat es que su diseño probablemente se basa en el gato Félix. Cartoon Cat es tan peligroso y agresivo que incluso otros monstruos le tienen miedo, evitando su guarida, si saben lo que es bueno para ellos. Trevor ha declarado varias veces que Cartoon Cat no es el único monstruo de dibujos animados que hay, y ha dado información contradictoria sobre algunas imágenes de Cartoon Cat, a veces afirmando que es Cartoon Cat y otras veces afirmando que es otra entidad de dibujos animados. Es probable que Trevor este siendo intencionalmente vago para mantener el misterio de sus obras. Aunque se desconoce el origen de Cartoon Cat, se cree que Cartoon Cat era de una serie de televisión de los años 30, específicamente en 1939 y luego fue abandonado. Como dice el propio Trevor en su Tumblr sobre Cartoon Cat y otros posibles monstruos de dibujos animados suyos sobre si se veían amigables y menos espeluznantes antes cuando tenían su propio programa, lo tenían antes de que se lo quitaran. A pesar de esta revelación todavía se desconoce cómo existe exactamente Cartoon Cat en el mundo real, ya que sea como un personaje de dibujos animados que de alguna manera cobra vida o una entidad demoníaca que toma la forma de la mascota de dibujos animados. El reciente tweet de Trevor sobre Cartoon Cat y otros monstruos de dibujos animados que adoptan formas exageradas de mascotas de dibujos animados implica en gran medida lo último. También es posible que sea una entidad que simplemente adopte la forma de una antigua mascota mediática. En una escala de dolor de 1 a 10, siendo 10 el peor creado por Trevor Henderson para sus monstruos, tanto el hombre de la cara al revés como Cartoon Cat se colocan en 10, si no es por este último posiblemente 8 o 9, lo que implica que ambos son posiblemente los seres más malvados que Trevor ha creado con diferencia. Sin embargo, a diferencia de Cartoon Cat, el hombre con la cara al revés es mucho más malvado que él, siendo un claro sádico al que le encanta alimentarse de las emociones negativas causadas por las tragedias. El hombre con la cara al revés también ha causado indirectamente muchas muertes, mientras que no se ha demostrado que Cartoon Cat haya matado a nadie. Trevor describió a Cartoon Cat como maleable. Aunque el hombre de la cara al revés es con mucho el más malvado y si no la peor creación que ha creado Trevor Henderson, el mismo Cartoon Cat es el más peligroso y posiblemente el más fuerte. Un día Trevor comenzó a publicar obras de arte de muchos de sus monstruos como santos patrones y Cartoon Cat y Good Boy eran una de las muchas criaturas pero en comparación con los demás no se llamaban santos patrones y no tenían el sol como símbolos detrás de ellos. Se desconoce por qué no tenían estas características, aunque es posible que no sean criaturas únicas como las demás sino más bien individuos de una especie. Algunas personas comenzaron a teorizar que Cartoon Cat y Good Boy están conectados. La piel de Cartoon Cat tiene una textura similar al caucho. Se dice que Cartoon Cat es algo cósmico y horrible filtrado a través de nuestros viejos medios. Esto significa que Cartoon Cat posiblemente sólo tome esta forma porque de esa manera podría ser visto por los humanos o de una manera más aterradora simplemente quería usar esa forma para poder afectar a los humanos. Esto también significa que existe una mayor posibilidad de que todos los monstruos de dibujos animados sean de la misma especie pero adopten diferentes formas basadas en los antiguos personajes de dibujos animados. Trevor ha dicho que Cartoon Cat y cualquier otro monstruo de dibujos animados son moralmente conscientes de sus acciones y que atacan con la intención de las estimar a otros. Lo que significa que Cartoon Cat y todos los demás monstruos de caricatura son moralmente conscientes del daño que causan. Esto significa que Cartoon Cat y el hombre con la cara al revés son actualmente las únicas dos creaciones villanas de Trevor que tienen agencias morales. Lo que probablemente los convierte en los dos más malvados también. Lo cual es extraño ya que Siren Head y otros monstruos han matado muchas personas mientras que Cartoon Cat no ha sido retratado como que haya matado personas hasta el momento. Sin embargo del hombre de la cara al revés mientras Cartoon Cat es moralmente consciente de lo que hace, Cartoon Cat es muy enigmático sin una personalidad clara ni sus crímenes se aclaran más que acechar y allanar y entrar sin confirmación que tiene. También hay que tener en cuenta que dado que los mitos carecen de una historia o trama narrativa potencial lo más probable es que Cartoon Cat aún no haya confirmado que haya matado a alguien ya que parece haber información que indique lo contrario o incluso una historia de fondo comprensiva sobre él. Trevor ha dicho que Cartoon Cat es peor que el hombre con la cara al revés, la razón exacta por la cual se desconoce actualmente. Trevor insinuó que Cartoon Cat y Siren Head provienen del vacío y son enemigos del Long Horse y del Lamb. Debido a esto es posible que Cartoon Cat y Siren Head estén conectados. Trevor ha revelado más información sobre Cartoon Cat en su perfil Curious Cat. Cartoon Cat aparentemente sabe a estática. Cartoon Cat es posiblemente el más poderoso de todos los monstruos de Trevor además de los titanes. El pasamiento favorito de Cartoon Cat es cometer atrocidades. Y por última curiosidad cuando alguien preguntó por qué Cartoon Cat no había cometido asesinatos en más a pesar de ser tan poderoso Trevor simplemente respondió. Cada año la gente desaparece. Y bueno chicos este ha sido todo el vídeo por hoy tercer vídeo del especial de Halloween. Espero que les haya gustado y que les haya dado mucho miedo porque a mí la verdad es que sí y me va a dar más miedo mientras lo edite y mientras ponga las imágenes. Así que bueno mañana mañana va a haber otro especial de Halloween de videojuegos y espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos hasta la próxima. Adiós y que tengan buenos sueños.